muy buenos días espero que todos se encuentren bien bueno la mañana de hoy quiero compartirles una más de mis recetas y esta es unos ricos roles de canela unos cinnamon rolls y como siempre espero que todos se encuentren bien gracias por acompañarme en combinando sabores y bueno pasemos a la receta y bueno para para esta receta vamos a evitar dos tazas de harina para todo uso dos cucharas de mantequilla un tercio de copa de azúcar dos huevos una tizpón de vainilla media taza de agua un cuarto de leche y una cuchara de sal para fermentar la levadura vamos a intentar la media taza de leche y ya la tengo previamente tibia debe estar un poquito arriba de tibia pero no caliente para que no se no se dañe la levadura y aquí tengo una cuchara sopera de levadura que son 11 11 gramos también ahí le vamos a agregar dos cucharas soperas de harina de la misma que estamos usando de las dos tazas de harina y le vamos a poner un poco de azúcar también de la misma azúcar que estamos usando el día de hoy entonces vamos a revolver bien esto para que empiece a fermentar la vamos a dejar aquí por aproximadamente unos 10 minutos hasta que doble su tamaño o su cantidad ya la levadura está lista es así como ha triplicado su tamaño entonces vamos a empezar por agregar los huevos y el azúcar vamos a agregar la leche y tenemos media taza de agua solo en caso de que la necesitemos Vamos a agregar la mantequilla La sal Es una tispón de sal Y ahora es tiempo de agregar la levadura Y aquí es a donde más o menos nos vamos a dar cuenta si necesitamos agregar agua Y vamos a agregar poco a poco Una poca más de agua Y hasta ahí parece que ya es todo el agua que necesitamos En realidad solo usamos un cuarto de taza de agua Y esto es porque a la levadura le agregué media taza de leche Bueno ahora solamente vamos a amasar Para dejar reposar un rato la masa Y para amasar solamente necesitamos harina Siempre vamos a tener la harina extra ahí para hacer nuestro amasado La textura para hacer estos cinnamon rolls Es como cuando vamos a preparar unas tortillas de harina O para hacer un pan No debe quedar muy dura ni muy mojada Y esto es como cuando goto el apriento de la Libración Miren, si la masa se siente como que se sigue pegando mucho a sus manos, lo que pueden usar es un poco de mantequilla, más o menos una cuchara sopera o dos cucharas soperas de mantequilla. Y eso lo que va a hacer es que va a suavizar también más la masa. Y eso lo que va a hacer es que va a suavizar. Si no tienen mantequilla también pueden usar aceite para cocinar o manteca vegetal. Y aquí. Y aquí. Y aquí. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No está tan fría Entonces más o menos una media hora Para que la masa doble su tamaño Bueno, aquí les quiero mostrar que para Continuar con la elaboración de los cinnamon rolls Vamos a necesitar también una taza y media de azúcar morena Y a esta taza y media de azúcar morena Le vamos a agregar una teaspoon de canela Canela molida Yo le quiero agregar una tablespoon Pero les estoy dando la opción de que ustedes le pueden agregar Una teaspoon o una tablespoon Como ustedes gusten A mí me gusta mucho la canela Y esa es la razón de que yo voy a agregar una teaspoon Y también aquí le vamos a agregar una teaspoon de vainilla Igual ustedes le pueden agregar una o dos teaspoon Yo estoy agregando two teaspoons Les digo esto de esta manera porque es al gusto de ustedes Es como darle sabor a la comida Entonces depende si ustedes quieren que tenga mucho sabor, menos sabor Ustedes decidan Bueno, entonces esto es lo que vamos a agregarle ahorita ya a nuestra masa Ya que la tengamos preparada para enrollarla Porque ya casi está Y es así como revolvemos esto Y esto huele rico Huele rico a canela y a vainilla Ustedes saben que el azúcar morena También tiene su delicia de olor Así es de que huele delicioso Bueno Ya que la masa ha doblado su tamaño Vamos a empezar a rolearla Para que podamos continuar Haciendo los cinnamon rolls Bueno Al mismo tiempo que la voy acomodando O ampliando Le voy sacando el aire O sea que aquí prácticamente necesitamos tanto el rol Porque al irla acomodando Es cuando le voy sacando el aire con las manos Le voy poniendo un poco de presión Ok Entonces ahora sí ya Voy a usar un poco el rol El rodillo Perdón No el rol El rodillo Miren ya que tengo el mando aquí Entonces vamos a Y más o menos necesitamos Media barra de mantequilla Para este proceso Yo sé que no les di Todos los ingredientes Completos Al principio Porque eran muchos Y vienen siendo los mismos ingredientes Nada más que repetidos Entonces para no confundirlos Vamos paso a paso Entonces para Para la hora que vamos a Preparar La masa ya para Hacer los rollos Vamos a necesitar Aproximadamente Media barra de mantequilla Y bueno ya que la tenemos ahí Bien Bañadita de mantequilla Lo que vamos a hacer ahora Es agregarle La azúcar Que ya la tenemos preparada Miren Esta es la azúcar Entonces Vamos a agregarlo Poco a poco Vamos a Enrollar Vamos a comenzar de aquí Vamos a comenzar Bueno miren Entonces De la De la mantequilla Que me sobró Yo lo que voy a hacer Es ponerle un poco De mantequilla Todo afuera Esto con el fin De que no se nos reseque Vamos a proceder A cortarlo Vamos a Cortar Y miren Es así como Como queda este Entonces Este lo voy a cortar En dos Miren Muy chiquitito Las 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 Primeras Las Las puntas No nos van a quedar Bien exactas Pero Vamos a tratar Entonces Yo lo que estoy haciendo Es cortando las puntas Primero Y miren Estas Estas son Estas son Las puntas Entonces Ahora vamos a continuar Cortando Les digo Más o menos Tratemos De que nos queden Casi Iguales Del mismo Tamaño Vamos Vamos Ok Bueno Ahora que ya cortamos Vamos a acomodarlos Aquí en la charola Que tenemos Para hornear Y miren Así de bonitos Quedan Así de bonitos Entonces Vamos a Continuar Bueno Es así como se miran Entonces Como les dije Los vamos a dejar Por aproximadamente 15 minutos Para que Sigan Ahí Este Reposando Y Aumentando Su tamaño Para que la lavadura Siga Trabajando Entonces Bueno Ya regresamos Ahora vamos a proceder Preparando El glaseado Para el glaseado Vamos a necesitar Una taza De azúcar Glass O confesionar Y vamos a necesitar Un cuarto De taza De mantequilla Un tis Un de vainilla Y tres Cucharas Soferas De leche Bueno Entonces vamos A prepararlo Porque ya Los roles Están Casi Listos Está oliendo Súper Delicioso Ok Bueno Entonces vamos A Agregar La mantequilla También También vamos A agregar La vainilla El motivo Que mi glaseado Va a quedar Un poquito Molinito Es por la vainilla Pero Pero No importa Ya que como les digo A mi el sabor vainilla Me encanta No No me molesta Bueno Ahora Ahora hay que agregar La leche Ahora hay que agregar La leche Ok Estamos Con la leche Si lo quieren un poquito Más líquido Pueden agregar Más leche Pero yo no voy a agregar Más Así me parece bien Bueno Bueno miren Es así como Quedaron los Cinnamon Rolls Y tardaron Aproximadamente 20 minutos En el horno Así es de que Ya están listos Solamente Los vamos a dejar Enfriar un poco Para agregarles El glaseado Bueno Como ya los dejamos Enfriar un poco Entonces ahora Vamos a agregarles El glaseado Y esta es la forma De que yo Se los voy a agregar Bueno el glaseado Lo que hice Lo puse a calentar Un poco Y De todos modos Ya que se enfríe Pues el glaseado Ustedes saben que Se vuelve firme ¿Verdad? No es que se va a quedar Así líquido Entonces miren Esta es la forma Que Estamos adornando Estos Cinnamon Rolls Están ricos Y bueno Este es algo Que podemos preparar En la mañana Para el desayuno Incluso en la tarde Para el postre Después de la cena O también Se pueden preparar Y tenerlos ahí Y tenerlos listos Para la hora Que los queramos comer Para el día Que los queramos comer Solamente lo que tenemos Es ponerlos un poquito En el microondas Por aproximadamente Unos 33 a 40 segundos Y ya está listo Para comer Gracias a todas Esas personas Que me están acompañando En este transcurso Y vamos a Seguir Cocinando Vamos a seguir Preparando Deliciosas recetas Así es de que No olviden Darme un like Suscríbanse Para Nuevas recetas Para recibir La notificación Activen Esa campanita Y No olviden Compartir mis videos Gracias Por Su tiempo En verdad Les agradezco Y Bueno Nos vemos A la próxima receta Cuídense Mucho Les mando Un abrazo Muy fuerte Y Manténganse Fuertes Mantengámonos Fuertes Pues miren Aquí Ya el rayo Del sol Nos está dando Solo quiero Mostrarles Que los Cinnamon rolls Nos quedaron Súper Bonitos Y Muy bien Yo diría Muy bien Hechos Miren Así De delicioso Se miran Así es como Como les van a quedar Cuando ustedes Los preparen O mejor Que estos De veras Nunca Nunca Piensen Negativo Siempre Siempre Piensen En que Ustedes Van a Mejorar La receta Bueno Solo Eso Quería Mostrarles Y Me muero Por probarlo Delicioso Delicioso Tenía miedo Tenía miedo De preparar De preparar Esta receta Es porque Tenía miedo De que quedaran Bien Y que me gustaran Mucho Porque La verdad Que me encantan Los cinnamon rolls Entonces Les confieso Que Tenía yo Toda la razón En tener miedo Porque Quedaron Bien Y quedaron Bien Ricos Así es De que Bueno Se los Recomiendo Y yo Los dejo Los dejo Con esta Imagen De los Cinnamon rolls Así de Ricos Nos quedaron Y Nos vemos La próxima Receta Cuídense Mucho Chao Chao